A continuación vamos a realizar consultas con condiciones que como veremos son de amplia utilidad para la gestión de las bases de datos Para ello voy a empezar creando una nueva consulta en diseño de consulta Voy a usar la tabla de clientes, por tanto doble clic y luego cerrar Y voy a elegir que quiero empezar viendo su ID, su nombre de cliente, la dirección de la calle, el CIF y en este caso voy a elegir la provincia Voy a crear ahora por tanto una consulta donde solo pueda haber, por ejemplo, los clientes que sean de Valencia